hola aquí estamos viendo el show de mi hermano philip giro baile polinésico rapa nui estamos aquí en la feria del centro cultural caleta orgone está todo muy nice la gente está apoyando pero bacán hermano está bonito el evento esto es un evento totalmente auto gestionado para la gente la hermosa el día que anorcon invitamos a toda la gente a que venga a disfrutar antes que termine el verano para acá es muy bonito este lugar en los con mágicos gracias al centro cultural feria de artesanos por haberme invitado Hay que tener una presonía también Todo hermoso hoy día Pasándolo bien, relajándolo Después de haber lanzado el video Vamos con todo el nuevo Saludos a todos, buen fin de semana ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay!